Con el año comenzaba el largo camino para la fusión entre Caja España y Caja Duero. Finalmente, un matrimonio ya consolidado supuso el cierre de 250 oficinas y la perculación de 850 trabajadores. Sin embargo, se ha conseguido una entidad de ahorro más fuerte, más consolidada y con más futuro. 22 cámaras de videovigilancia controlan desde febrero todo lo que ocurre en el Casco Histórico de León con el objetivo de reducir la delincuencia callejera y el vandalismo. Desde entonces se han puesto a disposición judicial 80 actos delictivos. Tensión, nervios y al final tragedia. Todo eso se vivió a las orillas del río Bernesga, donde se produjo un accidente que conmocionó a León, pues un hombre moría ahogado tras cara al río y quedarse atrapado en su máquina barredora. No obstante, Marzo también estuvo a punto de dar una gran alegría a la ciudad, pero la de Marzo se quedó a las puertas de lograr su segunda Copa del Rey tras perder en la prórroga de la final ante el FC Barcelona. Se crearon dos puntos de encuentro, uno cultural, Espacio Vías, donde se quiere promover a todos los artistas locales, y otro, el fomentado por León Noticias, un punto de encuentro donde por primera vez en León conseguimos reunir a los consejeros de infraestructuras de Castilla y León, Asturias y Galicia. León ya es la sede de la Universidad de Wasifal. Se encuentra en el Palacio del Conde Luna, un edificio del siglo XIV para cuya inauguración han acudido los reyes de España. Desde este año, León se convierte en una referencia para una de las principales universidades del mundo. Llega el mes de las fiestas de San Juan y San Pedro, que, como no podía ser de otra manera, tal y como se estaba presentando el año, fueron un poco más austeras de lo que nos tenían acostumbrados, aunque para fiesta la que se montaron en el Bierzo con el ascenso a segunda división A de la Ponferradina. Tendríamos que sufrir hasta el final para ver como un chico de Albacete con su varita mágica llenaba de ilusión todos los hogares españoles tras conseguir nuestra primera Copa del Mundo. Con las obras de la autovía León Valladolid salieron a la luz nuevos restos del yacimiento de Lancia, que se convirtieron durante el todo el mes de agosto en el centro de la polémica entre políticos y asociaciones. A pesar de su relevancia histórica y de la necesidad de que se finalicen las obras de esa autovía, el futuro de estos restos aún hoy en día están por decidir. Sin duda, el mes de septiembre pasará a la historia por ser el mes del carbón, el mes en el que 200 mineros protagonizaron la segunda marcha negra y donde toda la provincia de León vivió y sufrió por el futuro de las minas. Se inaugura la nueva terminal del aeropuerto de la Virgen del Camino de la mano del presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Una terminal con una gran inversión pero que a día de hoy carece de vuelos. En estos momentos de crisis y dificultades económicas que está viviendo el país es necesario recompensar el trabajo bien hecho. Por ello, la FELE decidió otorgar el galardón de empresario del año a Pablo San José, gerente de Bodegas Vile. Se ponía fin a una de las obras más largas pero más esperadas por la ciudadanía leonesa como era el cruce de Michaisa. Tras 15 meses de ejecución, por fin uno de los puntos negros del tráfico de la ciudad se había solucionado. Asimismo, y hablando de puntos negros, la cultural y deportiva leonesa llegaba a este mes en el peor estado de casi su historia. En quiebra total en lo deportivo y también en lo económico y a la espera de que un nuevo inversor habrá una nueva esperanza para los aficionados blancos.